Hola, ¿qué tal? Yo soy Alexandra Lipe, bienvenidos a un nuevo vídeo. Esta semana me apetecía hacer un vídeo así más sentada tranquilamente y contaros cómo ha sido y cómo está siendo mi experiencia como segunda fotógrafa de boda. Sobre todo porque algunas personas me habéis preguntado cómo lo he logrado, cómo he conseguido ser segunda fotógrafa, y me apetecía contaros cómo lo he hecho yo. Tampoco es que haya hecho nada extraordinario, porque no es el caso, pero sí que creo que os puede ser útil saber cómo lo hice, qué es lo que yo utilicé, y pues eso, un poco conocer mi experiencia. Así que si te interesa saber cómo puedes conseguir ser segundo fotógrafo de boda, empezamos. En primer lugar, y creo que la recomendación más importante, es que tengas un portfolio para enseñar. Yo, por ejemplo, tuve la suerte de poder hacer tanto la preboda como la postboda del hermano de Javi, de Jesús, y aproveché esas fotografías para luego construir mi portfolio. Sobre todo lo que necesitas es unas fotografías en las que se vea, más que nada, a la novia vestida de novia y al novio también, pero en estas fotografías y al final en la fotografía de boda, un poco la que destaca más por encima es la novia. Entonces, si puedes tener unas fotografías en las que se vea, pues eso, una preboda, una postboda, pues sería genial. La mayor suerte sería si pudieses ir a una boda, por ejemplo, a una boda de un familiar o de un amigo, en la que si tú no puedes ser el fotógrafo principal, pues sí que puedas acordar con el fotógrafo que vaya, que qué le parece si tú haces 4, 5, 20 fotos, las cuales tú luego vas a poder utilizar para tu portfolio, pero eso sí, siempre pidiendo permiso y que todo el mundo esté de acuerdo. También si la boda es de un familiar o un amigo, siempre puedes ofrecerte para ser el fotógrafo principal, hacerlo de forma gratuita y aprovechar esas fotografías para tu portfolio. Pero aquí sí que te recomendaría que antes de lanzarte a hacer una boda tú solo, por lo menos vayas de tercero, para que veas un poco cómo es la organización de una boda, cómo es el timing, qué cosas suceden, en qué momentos es muy importante que tengas la fotografía, porque al final, aunque lo hagas gratis y sea para un familiar, ese familiar va a querer tener esas fotos importantes. Así que si puedes ir como primer fotógrafo a una boda de un amigo o un familiar cercano, pues estupendo, pero sí que te recomiendo que tengas antes un pelín de experiencia. Lo bueno de poder hacer una preboda o una postboda con un amigo o con un familiar, es que vas a poder hacer esas fotografías como a ti te gusten. Vas a poder mostrar tu estilo al 100%, puedes llevar también decoración, por ejemplo, o puedes dar algún consejo a los novios en cuanto oye, pues no sé, ponte una flor de este color, o cualquier cosa que quieras hacer la vas a poder hacer porque vas a tener confianza. Entonces para poder tener el mejor portfolio, o por lo menos un portfolio con el que tú te sientas 100% identificado, pues esto viene súper bien. A mí, por ejemplo, me encanta la fotografía en exterior, me gusta muchísimo la luz natural, y quedamos con ellos a la hora del atardecer, tanto para la preboda como para la postboda. La preboda la hicimos en Albarracín, que es un pueblo súper bonito de Teruel, que si no lo habéis visitado os recomiendo un montón que lo visitéis porque merece muchísimo la pena. Y la preboda, como os digo, la hicimos ahí. Y luego la postboda la hicimos también en Teruel, hicimos unas fotos por el casco histórico, que también quedaron súper bien. Y luego las que a mí más me gustaron y creo que reflejan más lo que es mi estilo de fotografía, son las que pudimos hacer a las afueras. Era un entorno natural, estaba el sol en un punto súper bonito, entonces como teníamos la capacidad de decidir, pues yo al ser la fotógrafa y Javi al ir a hacer el vídeo, pudimos decirles que queríamos hacerlo ahí y que queríamos hacerlo a esa hora. Si tu caso no es ninguno de estos, ni tienes un amigo que se vaya a casar, un familiar o una preboda o postboda que puedas hacer de alguien que se haya casado hace poco, lo que puedes hacer es organizar una sesión. Puedes contratar o puedes hacer una colaboración con dos modelos, buscar un vestido de novia baratito en alguna página web, puedes también, seguro que simplemente con un traje, si es modelo tendrá alguno, o si es una persona normal de la calle, pues seguro que también tiene algún traje y al novio siempre se le viste muy fácilmente. Así que en ese caso lo que más te interesa es tener un vestido de novia. También puedes aprovechar si quieres y contactar con alguna floristería o con alguna wedding planner de tu entorno y aprovechar esta sesión de fotos para hacer una colaboración con ellos y que te vayan conociendo. Entonces, en esta sesión de fotos, como tú eres el que va a escoger el vestido, puedes escoger un vestido que encaje con tu estilo, una localización que encaje, la vas a hacer a tu medida. Y en este caso sí que vas a tener unas fotografías que sean 100% tu estilo. Así que una vez que tienes ya el portfolio, que tienes ya las fotos hechas, lo que te recomiendo es que montes un portfolio bonito. Jamás se te ocurra enviar las fotografías a un fotógrafo o una fotógrafa con la que te interese trabajar en un Google Drive, ahí sueltas, o en un correo electrónico también sueltas cada una por su aire con el nombre de archivo, eso no se te ocurra. Yo, por ejemplo, monté un portfolio que era muy sencillo, pero era también muy visual y lo hice utilizando Canva. Yo utilizo Canva para prácticamente todo lo que tiene que ver con imagen en mi negocio, lo utilizo tanto para las facturas como para cualquier comunicación que tengo que hacer en Instagram, también para comunicación que hago en WhatsApp, todo, todo, todo lo hago con Canva y tengo la versión gratuita. Así que si no conoces Canva, te recomiendo que le eches un vistazo porque tienes de todo, hay fotografías, hay gráficos, tienes un montón de plantillas para cualquier cosa que necesites y con la versión gratuita también tienes muchísimas opciones, así que te lo recomiendo un montón. También te recomiendo que hagas un apartado con un poco de información sobre ti, porque si vas a mandar el portfolio por correo y no te vas a poder reunir con el fotógrafo o con la fotógrafa, pues por lo menos que sepan un poquito más de ti. También un consejo muy importante que a mí me pasaba un montón es que yo disparaba muchísimo en vertical y sí que es verdad que por ejemplo para una boda lo que quieres hacer es contar lo que está pasando ese día y pues ya sabéis por ejemplo en cine, el cine es horizontal, entonces os recomiendo que os quitéis la idea de hacer fotografías verticales de la cabeza, aunque sí que en determinados momentos la fotografía en modo retrato, pues viene muy bien para acentuar una postura o para acentuar un acto que está ocurriendo, un detalle, pero a la hora de contar la historia de ese día es mucho mejor si lo hacemos en formato apaisado o en formato horizontal. Luego cuando el fotógrafo además tenga que maquetar esas fotos para su álbum, pues le va a resultar muchísimo más sencillo si la maquetación, o sea, si la fotografía ya está hecha en horizontal, porque normalmente los álbumes de boda también son horizontales. Otro apartado importante que puedes incluir en tu portfolio es un listado con el equipo que tiene. Hay muchos fotógrafos que lo que buscan es segundos fotógrafos que tengan el mismo equipo que ellos o por lo menos que sea de la misma marca. Hay otros fotógrafos que no les importa y que prefieren pues luego editar un poquito más el color y son más abiertos en este sentido, pero les va a resultar muy útil que tú hayas puesto un listado con todo el equipo que tú tienes al final por ejemplo de tu portfolio. Y tampoco te olvides de incluir al final tus datos de contacto. Estos son los dos primeros pasos que yo hice. Primero, tener las fotografías para poder enseñar y segundo, montar un portfolio que sea chulo, que sea visual y que al fotógrafo o a la fotógrafa a la que estoy intentando convencer para que me lleve como segunda fotógrafa le resulte interesante. Y ahora viene la parte más importante y es contactar. Yo por ejemplo lo que hice antes de contactar con nadie fue varios meses antes buscar en mi ciudad, en Zaragoza, fotógrafos de boda y busqué fotógrafos cuyo estilo encajaba con el mío porque creo que no tiene ningún sentido que intentes ir de segundo fotógrafo con una fotógrafa con la cual tu estilo no concuerda, tenéis estilos totalmente distintos y al final eso no va a funcionar. A no ser que tú seas muy abierto de mente y te sepas adaptar muy bien al estilo de esa otra persona. Pero realmente lo que quieres al ir de segundo fotógrafo es ganar experiencia y poder ampliar un poco tu portfolio. Entonces te recomiendo sobre todo que busques a alguien que tenga un estilo similar porque si vas a tener que hacer fotografías en un estilo que no es para nada el tuyo realmente no te sirve de mucho más que para aprender de la experiencia. Entonces como os cuento, yo lo que hice fue buscar fotógrafos, en este caso eran creo que prácticamente casi todas mujeres, todo fotógrafas cuyo estilo me encajaba y pues bueno, las seguí, les comento pero les comento no porque quiera algo de ellas sino porque realmente su trabajo me gusta. Se trata también un poco de que vea antes de haberla contactado que te interesas por su trabajo, que te gusta, que lo valoras y que bueno, pues que estás ahí también apoyándola. Y después de un tiempo cuando yo ya tenía el portfolio y tenía ya todo listo les contacté por Instagram. Lo hice por Instagram, por mensaje directo porque normalmente los fotógrafos de boda suelen ser muy activos en redes sociales. Por lo que creo que tengo más oportunidades de que me pueda responder a un mensaje directo que no de que me responda a un correo electrónico que seguro que tienen un montón de peticiones de novios que mi correo se va a perder y que al final pues no le va a llegar. Entonces yo lo hice todo a través de mensaje directo en Instagram. Y en este mensaje yo lo que hice fue presentarme muy brevemente y contarles como yo creía que podía ayudar. Al final en ese primer mensaje tienes que intentar llamar un poco su atención, que vean que les puedes ayudar, que puedes hacerlo y que pueden contar contigo. Y una vez que te responden, hay veces que no te responden, pero bueno, normalmente son gente muy maja y siempre suelen responder. Entonces una vez que nos han respondido, pues yo lo que hice fue quedar con ellas en persona. Quedé con ellas en persona porque creo que es mucho más directo, es mucho más fácil también para ti. Puedes ver si conectas o si no conectas porque al final una boda son muchas horas y si crees que no conectas ya desde un primer momento, pues es más fácil que le digas que no o que la otra persona te diga a ti que no y busques otro fotógrafo con el que poder ir. En mi caso, por ejemplo, tuve mucha suerte. Es gente súper maja y he estado yendo con ellos estos últimos meses. Así que si tienes la oportunidad de reunirte con ellos en persona, te lo recomiendo muchísimo. Y en esas reuniones cuando tú les puedes enseñar tu portfolio, les puedes enseñar cuál es tu tipo de fotografía, también puedes explicarles un poquito mejor el equipo que tienes y cómo puedes ayudarles. También es un buen momento para aprovechar y explicarles por qué te encantaría ir con ellos y un poco pues que os hagáis amigos, que haya una relación sana, que podáis confiar el uno en el otro, porque el día de la boda también el primer fotógrafo en cierto modo depende un poco también del trabajo que tú hagas. Obviamente el trabajo principal y las fotografías principales van a ser las suyas, pero tú tienes que estar ahí, tienes que demostrar que vales para estar ahí, que estás implicado, que te importa y sobre todo que te gusta. Así que es por eso que creo que es muy importante que tengas buena relación con esa persona, que haya conexión, que haya buenas vibraciones y otra cosa muy importante también que te quiero recomendar es que si en algún momento te hacen alguna recomendación, algún consejo, alguna crítica constructiva, que no te lo tomes personal porque al final estás ahí para aprender también. Y en el caso de que no puedas quedar con ellos en persona, pues te recomiendo muchísimo que hagas una videollamada, que os veáis cara a cara, que podáis hablar tranquilamente y de esta manera pues a ver si podéis trabajar juntos o no. Así es como yo he conseguido ser segunda fotógrafa, esto es lo que yo he hecho. No hay ni blanco ni negro ni bien ni mal, cada persona lo hace de una forma diferente, pero creo que si es algo que os interesa, el ir o el llegar a ser fotógrafo de boda, mi experiencia os puede resultar útil. También muy pronto voy a hacer otro vídeo porque tengo un montón de ganas de contaros cómo está siendo mi experiencia en estas primeras bodas y voy a hacer un vídeo en el que os voy a dar algunos consejos, sobre todo pues para principiantes como yo he sido, con cosas que os pueden resultar muy útiles para vuestras primeras bodas. Así que espero que os haya gustado este vídeo un poco más calmado en el que os cuento mi experiencia, espero que os sirva de ayuda. Como os digo siempre, no os olvidéis de suscribiros a mi canal para no perderos ninguno de mis vídeos, tampoco te olvides de seguirme en Instagram donde subo contenido a diario, espero que estéis muy bien y nos vemos muy pronto. Adiós.